Bien amigos, seguimos en Redes y Poder, estamos en vivo y en directo. Como ustedes saben, el candidato Renzo Rillardo dejó la justa electoral y renunció a su candidatura hace unos minutos. Él ha señalado que este es un proceso contaminado. Estamos aquí en este momento con la candidata al número 2 por Perú posible, Silvia Barrera. Buenas noches, exalcaldesa y exregidora. Así es. Muchas gracias Alfonso, encantada de estar en tu programa. Y estamos aquí para hablar de todo y de planes, de política actual. Lo primero que quisiera preguntarte es cuál es tu impresión sobre lo que está ocurriendo con Julio Guzmán y esta situación de indefinición en su candidatura presidencial. Bueno, para el Perú y para los partidos políticos que estamos cumpliendo con las normas sería gravísimo si no le sacan de carrera al señor Guzmán porque ya los partidos políticos en las próximas contiendas electorales no van a querer cumplir con los requisitos de ley porque va a ser fácil de que si incumples los procedimientos de la norma para mí la norma y la ley hay que cumplirlo. Más aún si él está postulando para ser presidente de la República. Los ciudadanos nos merecemos un respeto. Caballero, yo recuerdo muy bien cuando el señor Curi le sacaron de carrera cuando él postulaba a la alcaldía metropolitana de Lima y no incumplió un requisito del domicilio porque la ley decía bien claro para que tenga ese cargo tenía que tener tres años de domicilio real en Lima pero él incumplió porque tenía el domicilio de otro distrito. Benzo Reyardo ha renunciado hace minutos a la candidatura señalando que este proceso está contaminado. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que ha sucedido lo mismo que la misma suerte del señor Guzmán yo creo que hay una especie de improvisación de los candidatos en este momento que son aproximadamente 19, tengo entendido no ha cumplido con los requisitos tengo entendido que no quiere subsanar porque toda la lista se le ha caído y lo que le queda es yo creo que el señor Renzo manifestarle al país de que él ha incumplido con una serie de requisitos y tiene que retirarse como debería de ser pensando que este proceso está enturbiado y no es así, hay que decirle al pueblo la verdad porque se merece el respeto. Silvia, Renzo Reyardo tenía cerca de 1 o 2% según algunas encuestas y algunos dicen que se ha retirado porque estaba así, que no iba a subir algunos dicen que ustedes tienen en Perú posible más o menos lo mismo ¿no sería bueno que ustedes también piensen en retirarse para salvar el partido? De ninguna manera, Alfonso yo te digo que las verdaderas encuestas son el 10 de abril Eso dice que necesitan bajo unas encuestas y no tienen como levantar No necesariamente, no necesariamente ¿Ustedes tienen una encuesta que los pone ganadores? Sí, nosotros tenemos una encuesta particular en la cual ¿Puedes decir el nombre? La fuente no lo tengo Son los estrategas en ese momento que hicieron la encuesta ¿Son tan secretas las encuestas que tienes que te dan? La fuente no lo tengo Estamos en cuarto lugar En cuarto lugar En primer lugar está la señora Keiko En segundo lugar está el voto nulo y en blanco Y en tercer lugar estaba todos por el Perú Y en cuarto lugar Perú posible con Alejandro Toledo O sea, según la encuesta que ustedes tienen prácticamente ya están en la segunda vuelta Puede haber sorpresas Hay encuestas en este momento, Alfonso, para todos los gustos Los ciudadanos están un poco desconcertados Porque en este momento yo creo que las encuestadoras habrá que también ver cuáles son sus métodos Su procedimientos Si están cumpliendo con la ley Habrá que también chequear eso Bueno, ojo Y en este momento realmente De acuerdo a lo que yo he podido observar también en las encuestas La semana pasada Que el 70% de los ciudadanos pide Pide Un líder con experiencia Y acá Alejandro Toledo Justo tiene ese requisito Y nosotros En las encuestas pasadas Hemos tenido ya El reconocimiento de la población En la cual En los últimos 30 años Colocan a Alejandro Toledo como el mejor presidente de la república Y en los últimos 15 años también Siempre estamos punteros en ese aspecto Pero lo que sucede es En estos momentos como Existen varios candidatos Y nosotros estamos recién Entrando a una campaña como debería de ser Acabamos de regresar de Gamarra Hemos estado en Gamarra Alejandro Toledo ha visitado a la señorita Brunela Horna Que es un ejemplo a seguir Una señorita de 19 años Que se ha vuelto emprendedora Tiene 7 tiendas Tiene talleres en Gamarra Lo hemos visitado el día de hoy Como ella elabora sus prendas Y hemos encontrado un problema Que los empresarios de Gamarra La pequeña y mediana empresa Se están quejando mucho Primero de la SUNAT Que tienen un acoso constante Por la fiscalización Y no hay Vamos a decir Apoyo que ellas sientan del estado Por parte de la SUNAT En la cual los capaciten Y solamente es venir Y exprimir, exprimir Y sacarlos y sacarlos Y luego está el tema del dumping De que en estos momentos Gamarra se queja mucho Porque si me están viendo Nosotros vamos a proponer leyes En ese aspecto Para proteger nuestro mercado nacional Porque ellos producen Con algodón nacional Y no es posible Que ahorita tengan Están en un tema De competencia de leal Que un ejemplo En el tema de zapatos Hay zapatos de 8 soles De 10 soles Y que no te dura 3 meses Y acá la industria En temas de calzados Estamos hablando En Villa de El Salvador Prácticamente de 36 grandes empresas Que había Hoy quedan solamente 12 Te preguntaría Por el candidato Alejandro Toledo ¿Cómo lo ves tú A don Alejandro Toledo? Tuve una llamada telefónica Llena de confusión Hace unos días ¿Qué piensas al respecto? Bueno Yo he hablado con él Él ha estado Con el equipo de campaña Con su esposa ¿Tú has estado en el equipo? No, no he estado Pero yo he hablado Inmediatamente Después de escuchar las noticias Y todo el bullying Que lo han hecho ¿Es un bullying? Sí, yo pienso Yo considero que es un bullying Recuerda que En estos momentos Yo misma estoy Con un tema de agotamiento En temas de salud Porque estamos todos los días Caminando en los mercados Lo mismo le pasa A Alejandro Toledo Ha estado de Tacna Se ha ido a Arequipa Y como comprenderás De todas maneras Altura Y tenía faringitis Faringitis En la cual Él lo ha explicado Y había un problema De comunicación Yo misma He estado intentando De comunicarme Con Alejandro Y no podía Entonces por eso No se ha podido retomar La comunicación Pero horas después Él ha retomado Sus Este Ha retomado Todas sus labores Como candidato Y se ha ido A varios mercados En Arequipa Y realmente Realmente es sorprendente Cómo podemos nosotros Pensar Y No sé Pensar De que ha estado Él ha estado mal Yo no sé Cómo pueden pensar Si no han estado con él ¿Tendrás fama? Bueno Yo te digo Alfonso Yo veo a Alan García Ajá Mira Yo veo a Alan García Con una botella Y un vaso Constantemente En los mítines Entonces yo quiero suponer ¿Una botella de qué? Con una botella Y una cerveza Y un vaso Sale Incluso Todavía con los periodistas Bueno Él tira la cerveza Al público A los periodistas Y todo el mundo se ríe Y como es Alan García Entre comillas No pasa nada Entonces a Alejandro Toledo Le pasa de todo Le dicen de todo Bueno Así es el Perús Es variado Pluricultural Pero yo les digo Que Alejandro Toledo Ha estado realmente enfermo Y también con agotamiento De cansancio Y por el tema de altura De Tacna Arequipa Eso es todo Sí Te agradecemos por tu presencia Te reiteramos la invitación Para que vengas En otro momento de la campaña Para continuar Bueno Presentando tus propuestas Y seguro que la gente Sabrá ponderar Y evaluar Cómo les va a ustedes En este ajuste electoral Gracias por tu presencia Muchas gracias Alfonso Gracias Amigos vamos a hacer una pausa Y venimos con la parte final De Redes y Poder